Música Óyeme bien, ¿por qué no pienso repetirlo? Mira mi cara, soy un hombre de verdad Tengo mis años, ya dejé de ser un niño Y me respetas y ahora mismo te me vas Ya me cansé de tus engaños y mentiras No valoraste tanto amor que yo te di Siempre fingiéndome un amor que no sentías Yo enamorado todito te lo creí Mientras que tú de luna de miel con el otro Y yo pensando que eras tú mi gran amor Y ahora me encuentro muerto en vida y como un loco De bar en bar y bebiendo sin compasión Mientras que tú de luna de miel con el otro Y yo pensando que eras tú mi gran amor Música Música Me dolió tanto tu traición que quise odiarte Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Aparentando una conducta irreprochable Quien lo creyera, quien lo creyera ya lo ves Me equivoqué Tu hipocresía y cinismo no tienen nombre Y ahora me dices no puedo vivir sin ti Música Te lo repito, respeta que soy un hombre Y cuando acá te nace tanto amor por mí Música Mientras que tú de luna de miel con el otro Y yo pensando que eras tú mi gran amor Y yo pensando que eras tú mi gran amor Y ahora me encuentro muerto en vida y como un loco De bar en bar y bebiendo sin compasión Mientras que tú de luna de miel con el otro Y yo pensando que eras tú mi gran amor Mientras que tú de luna de miel con el otro Y yo pensando que eras tú mi gran amor